—¿Había alguien más en el coche contigo? —dijo la voz desde algún lugar a mi izquierda. —¿Qué? —pregunté, volviendo lentamente en mí. —¿Iba alguien más contigo? —preguntó la voz mientras mis ojos empezaban a centrarse en lo que me rodeaba. —Sí —respondí, dándome cuenta de repente de lo que había pasado. Un pasajero. Todavía estaba aturdido por el aparente accidente que había sufrido. Estaba en medio del campo cuando llegó la policía, pero no recordaba lo que había ocurrido. —¿Seguro que llevaba un pasajero? —volvió a preguntar la voz. —Por fin recuperé el sentido y me giré para ver a dos policías en el campo conmigo. Uno de ellos asaba junto a mi coche arrugado y el otro me apuntaba con una linterna. El agente que investigaba mi vehículo sacudió la cabeza al que estaba más cerca de mí. —No hay rastro en ningún pasajero. —¿Está completamente seguro de que no iba solo? —preguntó, continuando con un interrogatorio que empezaba a grabar mi mente. —Sí —dije en voz alta. De pronto sentí que el corazón se me aceleraba. Aunque seguía bastante desconcertado por los acontecimientos que me habían encontrado vagando sin rumbo por la hierba, tenía una certeza solitaria y persistente. Definitivamente, había alguien más en el coche conmigo. De repente me volví errático en mis acciones mientras corría hacia el coche que estaba sentado sobre sus cuatro ruedas junto al enorme y grueso árbol que perguía solitario en el campo abierto. Estaba seguro de que los policías habían pasado por alto al hombre que yo sabía que estaba sentado en el asiento del copiloto. —Cálmate, niño —dijo el agente que estaba junto al vehículo. Esperaba que echara mano de su pisola cuando me abalanzara sobre él, pero parecía realmente preocupado por mi estado mental en aquel momento. Cuando me dirigí a mirar por el parabrisas, esperaba ver al autoestopista aún sentado en el asiento. Eso resultaría ser una tarea mucho más difícil de lo que me había dado cuenta, ya que el techo parecía estar descansando en el asiento del pasajero. —¡Estaba ahí dentro! —exclamé mientras desviaba la mirada entre los policías, que me observaban una expresión de confusión similar. —¡Dinos qué ha pasado! —me preguntó el más alto de los dos. Era una pregunta la que me veía incapaz de responder. Recordaba haber salido de la casa de mi novia, y recordaba perfectamente haber conducido por la carretera que había recorrido muchas veces antes. Pero eso era todo. De algún modo, podía escribir al hombre que sabía que había ido de copiloto, pero no recordaba haberlo recogido. Era de estatura y complexión medias. Le dije a la gente que me había hecho todas las preguntas hasta el momento. Tenía el cabello oscuro, espeso y desgreñado, y una barba poblada. El policía escribía en su libretita mientras yo hablaba mientras la ambulancia se acercaba rotando por el lateral del campo. Llevaba una especie de abrigo militar verde descolorido, con un jersey de lana debajo. Continué mientras un paramédico me tendía una mata sobre los hombros. Parecía un vagabundo o algo así. Estaba un poco sucio. Mi cabeza empezó a dar vuelta mientras hablaba. No olía mal, creo, pero parecía un... en algún momento de mi descripción del hombre que aparentemente había recogido a un lado de la carretera. Me desmayé. Algún tiempo después, me desperté con los sonidos de un hospital ajetreado. Me llevaban por un pasillo mientras médicos y enfermeras me atendían. Todavía estaba inconsciente, pero reconocí en instante la voz de la mujer que se acercó corriendo junto a la camilla en la que estaba tumbado. ¡Dios mío! Gritó mi madre cuando llegó junto a mí. ¿Está bien? Preguntó. ¿Se va a poner bien? Gritó más fuerte al personal del hospital que parecía no responder a su pregunta. Su hijo se va a poner bien, señora. Respondió tranquilamente al médico. Parece mucho peor de lo que es. Continuó antes de que yo volviera a caer en la oscuridad. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba tumbado en una cama mientras un médico o una enfermera me acercaban una bandeja con instrumentos. Hice una mueca de dolor cuando me clavaron la aguja en el corte que tenía en la ceja izquierda. Instances después de la inyección, empezaron a coser el corte con aguja e hilo. ¡Ay! Dije. Respondió el médico mientras seguía ilvanando la aguja a través de mi ceja. Todavía lo noto. Dije, braseando con cada pinchazo. Ajá. Murmuró el hombre de la bata blanca mientras seguía cosiendo. Parecía muy concentrado en su tarea y mis palabras no parecieron llegarle. Seguía apretando las sábanas cada vez que pasaba el hilo por mi herida abierta. Cuando terminó, me di cuenta de que también sentía un dolor agúo en el brazo derecho y la mano derecha. Miré hacia abajo y vi que tenía los nudillos destrozados y el brazo de color morado intenso de arriba a abajo. Además, mi meñique izquierdo estaba recto, sujeto por una férula metálica. Mi madre seguía sentada junto a mi cama y tenía los ojos hinchados y enrojecidos mientras sonreía frente a mí. No decía mucho, pero supuse que solo quería dejar que el médico hiciera su trabajo sin interrupciones. No pude evitar preguntarme si las palabras que pronuncié mientras me cosía en las cejas solo habían estado en mi cabeza. Cuando me cerraron el corte encima del ojo, el médico se puso a trabajar en la mano. Ya no sentía tanto dolor mientras intentaba cerrar las numerosas heridas de los nudillos, pero seguía teniendo el brazo entomecido. De vez en cuando sentía un dolor punzante, pero solo cuando intentaba moverlo. Tendremos que practicarle una operación reconstructiva en la oreja, pero le dejaremos descansar un poco antes de empezar. Dijo el médico mientras se ponía en pie. Alguien estará con usted en breve. Mi madre empezó a llorar de nuevo cuando él habló, y yo alcé la mano para palparme las orejas. De repente me preocupó que me faltara medio lóbulo o algo así, pero sentí que mi corazón volvía a su sitio cuando pasé los dedos por el cartílago ligeramente mordisqueado de la parte superior de la oreja. No parece que necesita reconstrucción. Me encogí de hombros ante mi llorosa madre. Solo quieren ver si pueden volver a pegar el trozo que me cortaron. Me contestó con una sonrisa. Hablamos un rato mientras entraban en la habitación otras enfermeras y otro médico. Investigaron mi oreja durante un rato, antes de ponerse manos a la obra para suturar la fina tira de carne que me habían cortado. Al final no lo consiguieron, pero una oreja un poco más delgada era la menor de mis preocupaciones por el momento. Al cabo de un rato, me habían curado todas las heridas y podía abandonar el hospital. Tardarían un poco en tener liso todo el papeleo. Así que me tomé un momento para dar un paseo hacia el baño, al lado de mi cama de hospital. ¡Jesucristo! Dije cuando miré mi reflejo en el espejo. Tenía la cara toda cubierta de sangre, y el cabello hacia los hombros aún estaba cubierto de peajoso rezo de sangre carmesí. Mi brazo derecho era fácilmente el doble de grande que el izquierdo, y tenía varios zonos de morado y azul. No podía verme el dedo meñique izquierdo a través de las vendas y la férula. Pero tenía la sensación de que pesaba unos kilos más que antes. La oreja no tenía mal aspecto. Sinceramente, no sé por qué se molestaron en volver a colocarme una astilla tan fina, pero supuse que eso inflaría aún más la ya de por sí enorme factura. Volví a salir del baño para ver a los dos agentes, y a los paramédicos que me habían asistido en el campo. Ya me estaban preparando para responder a un aluvión de nuevas preguntas, pero ellos solo querían comprobar cómo me encontraba. Los cuatro realmente parecían sorprendidos de que mis heridas fueran tan mínimas. Supongo que he tenido suerte. Me encogí de hombros. No sabía que esa suerte fuera posible. Exclamó el más bajo de los paramédicos. ¿Cómo saliste del coche? Preguntó el otro. Me limité a encogerme de hombros. Realmente inseguro de todo lo que había pasado desde que salí de casa de mi novia. ¿Tienes alguien que te cuida, muchacho? Me dijo riendo la gente que me había interrogado en el campo. Al final, me dieron el alta del hospital con unas cuantas recetas que recoger, y advertencias sobre lo que debía tener en cuenta con mi conmoción cerebral. Mi madre me llevó a la farmacia, y luego a su casa para poder vigilarme. Fui a ducharme, pero aún me temblaban las piernas por los acontecimientos de la noche, así que me tumbé un rato en un baño caliente. Quería quedarme más tiempo, pero el agua no tardó en llenarse de sangre y suciedad, así que me sequé y me puse ropa de abrigo. Al cabo de unos días, mi madre me llevó al taller en el que habían transportado mi pobre automóvil demolido. Estaba a poca distancia de casa, pero ella quería ver lo mal que estaba tanto como yo. Mientras caminábamos hacia el pequeño edificio rodeado de vehículos en muchos estados de desorden, un hombre alto y delgado se acercó a nosotros, limpiéndose la grasa y el aceite de las manos con una toalla azul. —¿Qué puedo hacer por ustedes? —preguntó con voz áspera pero agradable. Mi madre explicó que habíamos venido a ver mi coche, que se había enrollado en un árbol así a unos días. Describió el coche y el lugar donde lo habían recogido. —Siento mucho su pérdida, señora —respondió el hombre, inclinando ligeramente la cabeza. —No hace falta —se rió mi mamá. —Ese de aquí es él —continuó, señalándome. El hombre se limitó a tartamudear con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Después de algunas idas y venidas, durante las cuales el hombre no me quitaba los ojos encima. Nos hizo señas para que lo siguiéramos. Dimos la vuelta a la parte trasera del edificio y nos adentramos en un auténtico cementerio de vehículos golpeados y rotos antes de llegar a lo que quedaba de mi pobre automóvil. Mi madre soltó un grito ahogado y yo me quedé mirando boca abierto lo que tenía delante. Todo el techo del coche había quedado aplazado sobre los asientos delanteros y traseros. No quedaba espacio para que se sentara una persona, y mucho menos dos. Encima, un gran charco de sangre llenaba la consola central y el asiento del conductor, junto con el volante abollado. —Estábamos seguros de que nadie podría haber sobrevivido a eso —dijo nuestro guía, rascándose la cabeza con la mano manchada de grasa. Días después recibimos el informe policial del accidente de aquella noche. Según sus investigaciones, yo había perdido el control de mi coche debido a las duras condiciones meteorológicas, aunque no recuerdo más que una ligera lluvia. Al parecer, mi vehículo volcó en la curva cerrada y envolvió con el techo el grueso árbol, aplazándolo sobre mí. El parabrisas me había destrozado los nudillos que aún sujetaban el volante, mientras que el soporte de la ventanilla me había aplazado el dedo meñique de la mano izquierda. Las heridas de la ceja, la oreja y el brazo derecho parecen haber sido causadas por el techo solar al envolverme. Se supuso que así fue como escapé. El concepto sigue siendo cuestionable para mí, ya que las heridas de mis manos implicarían que todavía estaba sentado en el asiento del conductor, mientras el techo aplazaba la silla en la que estaba sentado. Mi madre y yo estuvimos dándole vueltas a lo sucedido durante un buen rato, hasta que se me ocurrió otra pregunta. ¿Cómo sabías que tenías que venir al hospital aquella noche? Le pregunté. Era una época anterior a los teléfonos móviles y su dirección no figuraba en mi carnet de conducir, ni yo llevaba conmigo sus datos de contacto. Me explicó que un hombre había llamado a su puerta aquella noche lluviosa. Le dijo que su hijo había tenido un accidente y que se dirigía al hospital mientras hablaban. Cuando le pregunté qué aspecto tenía, me describió un hombre de satura media, con el cabello oscuro y desordenado y una espesa barba. Llevaba una chaqueta de silo militar y un jersey grueso debajo. Cuando cogió las llaves y se puso el abrigo para salir por la puerta, ya no había rastro del desconocido y no volvió a pensar en él hasta que hice mi pregunta. El accidente ocurrió en otoño del 98. Seguramente algunos detalles han ido ajustando mi mente con el paso de los años, pero aún conservo el recuerdo de mi pasajero aquella noche. Recuerdo vagamente una conversación que mantuvimos mientras conducía por la carretera conocida, aunque no puedo recordar ni una sola palabra de lo que hablamos, ni el accidente en sí. Se podría argumentar que me lo imaginé todo, o incluso que lleva el tipo a donde tenía que ir antes de llegar a la pronunciada curva. Incluso podría pensarse que él fue el causante del accidente, pero lo dudo mucho. No sé si alguna vez tendré respuestas a lo que realmente ocurrió aquella noche, hace unos 23 años. Pero si alguna vez vuelvo a ver al desconocido del abrigo verde diseñido, creo que le debo mi gratitud. Esa es una historia que me contó mi hermana cuando estaba sola en casa con mi madre. Cuando eso sucedió, yo estaba en una especie de campamento para la escuela. Estudié en una escuela católica, así que tenemos esos pequeños campamentos de reflexión. Mi padre no se encontraba en casa porque saben un viaje de negocios. En fin. Así que ha pasado un día desde que me fui para el campamento y mi hermana y mi mamá están viendo Netflix hasta tarde en la noche. No se dieron cuenta de que era casi media noche. Así que decidieron ir a dormir en la habitación de mi madre, ya que mi hermana era demasiado perezosa para volver a su habitación. Se durmieron, pero al cabo de una hora mi hermana se despertó con una notificación en su teléfono. Era de una empresa de mensajería y decía que el paquete que había pedido por internet acababa de llegar. Me dijo que se suponía que tenía que llegar dentro de tres días. También le pareció raro que llegara tan tarde, pero no le dio importancia porque sabía que había pedido cosas mucho más tarde y aún así habían llegado. Normalmente el repartidor dejaba el paquete allí, así que no se molestó en abrir la puerta y coger el paquete porque estaba demasiado cansada y el repartidor o la repartidora, ya no me acuerdo, la conocía bien y estaban muy unidos, así que sabía que no les importaría. Sin embargo, por si acaso, abrió la aplicación de CCTV para ver si el repartidor seguía allí, porque sabía que sería vergonzoso dejarlo esperando. Ella vio a la persona que normalmente le entrega los paquetes en el CCTV. Vio que parecía un poco raro, pero ella simplemente se lo quitó de encima, porque de inmediato se levantó. Mi madre se despertó en el proceso y le preguntó a dónde iba y mi hermana respondió que había un paquete que acaba de llegar y que iba a recogerlo del repartidor. Mi madre le preguntó por qué, porque era tarde, pero mi hermana le dijo que no le diera importancia. Mi madre accedió y se volvió a dormir. Mi hermana bajó las escaleras y abrió la puerta. El repartidor le dio inmediatamente el paquete y se fue en su moto. Iba a preguntarle por qué lo entregaba tan pronto y por qué tan tarde en la noche, pero no pudo. Definitivamente se sentía un poco desconfiada, pero ahora tenía demasiado sueño y estaba cansada. Volvió y en vez de ir a la habitación de mi madre, volvió a la suya, porque ya no estaba procesando lo que estaba pasando y eran casi las 2 de la mañana. Así que le dijo a mi madre que dormiría en su habitación y se fue a dormir. A la mañana siguiente se lo contó toda mi madre, que la miró estupefacta. Mi madre me dijo que estaba leyendo las noticias y que el repartidor que vino anoche había desaparecido hacía 2 horas. Después de ese incidente, mi hermana no volvió a abrir ninguna puerta por la noche. Fuera quien fuera. Se quedó un poco traumatizada e incluso denunció el incidente en la empresa de reparto. Yo también me asusté bastante después de que me lo contara cuando volví, pero a mi padre le hizo gracia. Esto ocurrió cuando yo tenía 18 años y acababa de sacarme el carnet de conducir. Mi novio, su hermano, es discapacitado física y mentalmente y yo tomamos el coche de sus padres para hacer unos recados. Después de comprar, mi novio me pidió que acompañara a su hermano hacia el coche mientras pagaba y que luego lo recogiera delante de la tienda. Era pleno invierno. Hacía un frío que te mueres y la oscuridad ya era total. El aparcamiento estaba escasamente iluminado. El hermano de mi novio se sentó en el asiento del copiloto y, mientras yo cargaba la silla de ruedas en la parte trasera del coche, me fijé en una señora mayor que parecía un poco perdida. Le pregunté si podía ayudarla y me pidió que le llamara un taxi. Sin embargo, no había ningún taxi disponible de inmediato y la anciana habría tenido que esperar más de una hora en el frío. Tuve un extraño presentimiento, pero me ofrecí llevarla de todos modos, ya que sabía que mi novio se reuniría con nosotros en unos minutos. La señora se sentó atrás. Cuando di marcha atrás, miré por el retrovisor y, de repente, tuve un mal presentimiento. Mi encinto me dijo que saliera inmediatamente. Aprendí a fiarme en mi encinto, así que busqué una excusa para sacar a la anciana del coche. Le expliqué que era el coche de los padres de mi novio y que, como conductora novata, tenía miedo de dañarlo al intentar salir. Funcionó. Se bajó. Cerré las puertas, salí rápidamente de la plaza y abandoné el aparcamiento. Mi novio subió y se sentó en el asiento trasero. Al cabo de unos minutos se fijó un extraño bolso y me preguntó de dónde lo había sacado. Le conté lo de la anciana y abrió el bolso para ver si había una cartera o un documento de identidad dentro y poder devolvérselo a la señora. La bolsa estaba vacía, salvo por un puñado de sujetacables y un rollo de cinta adhesiva que había dentro. Por supuesto, fuimos a la policía inmediatamente. Tomaron huellas dactilares del bolso, pero unos meses después nos dijeron que la investigación no era concluyente. Fue cuando tenía 10 años. Lo recuerdo perfectamente. Estaba arriba y me estaba lavando las manos. Iba a bajar a preparar la comida con mi madre y mi hermana, pero entonces oí algo en la habitación donde duerme mi hermana. Tiene una cama debajo en la cual hay un lugar donde pueda relajarse, con una cortina encima. Entonces, oí algo en esa habitación en el lugar para relajarse, detrás de la cortina. Pensé que era mi hermana, Iba, porque sonaba como ella. Cuando entré en la habitación y estaba a punto de abrir la cortina, mi mano estaba literalmente tocándola. Oí la voz de mi hermana abajo. Rápidamente empecé a correr escaleras abajo, pero cuando miré hacia atrás cuando llegué al final de la escalera, pude ver una figura pálida con el pelo oscuro y largo mirándome mientras corría. Iba a dar un paseo nocturno tal vez a las 10 y media u 11 de la noche. Estaba caminando por el bosque y me acordé de algunas reglas extrañas que leí antes de ir a acampar. Regla 1. No pelear con los guardabosques. Regla 2. No salir al bosque después de las 11 de la noche. Por supuesto, yo no estaba en el bosque, así que esperaba que pudiera salir después de las 11. Pero la gran regla escrita en negrita era no mirar en los árboles, así que no miré hacia ellos. Pero de alguna manera me las arreglé para divisar algo. Miré un poco más de cerca incluso, aunque no se suponía que lo hiciera. Era una figura blanca normalmente alta. Tenía los dedos puntiagudos más largos y estaba comiendo algo que no sabía lo que era. Pero no me quedé alrededor mucho tiempo para averiguarlo. Nos fuimos al día siguiente. Esa es una historia de horror de Yugulz Osko. Esto me pasó hace un año. Fui a Yugulz con mi mamá, mi abuela y mi hermano. Fuimos de compras por lo menos durante 20 minutos antes de salir. Entramos al estacionamiento y mi abuela notó algo extraño. Ella notó un coche que tenía un grupo de personas dentro. Estaba aparcando cerca de nosotros de una manera extraña, como cuando estás a punto de ser acosado por alguien en un coche. Condujeron hacia nosotros y aparcaron cerca. Entonces vimos a unas cuantas personas salir del coche y caminar hacia nosotros. Mi abuela nos dijo que entráramos. Me di cuenta de que estaba muy azuzada. Entonces le gritó a mi madre que condujera. Mi madre aceleró y, por suerte, esas personas raras no nos siguieron a casa. Le pregunté a mi abuela por qué estaba azuzada y me dijo que tenía un mal presentimiento sobre esa gente. No voy a mentir. Yo también tenía un mal presentimiento sobre esa gente. Su instinto le decía que esas personas eran malas y que debíamos alejarnos de ellas. Me alegro de no haber vuelto a ver a esas personas y de que no haya ocurrido nada extraño en Jewels. Si sacas algo en claro de esa historia, debería ser que siempre confíes en tus instintos. Para mi amiga y para mí, era nuestra rutina diaria de verano. Al menos eso creíamos. Mi amiga y yo íbamos a menudo de mi casa a la suya cada semana, como si fuera un sueño adolescente. Contábamos historias de nuestras experiencias de terror y leíamos o veíamos películas de miedo juntas a las 3 de la mañana. Era como nuestro pequeño ritual. Un día estábamos descansando en mi sala de estar conectada a la sala de estar de la puerta principal de grandes ventanas y cocina. Ahora bien, eso era común para una pequeña cabaña como casa. Antes de empezar a contar historias, mi amiga fue a la lavandería y cogió un helado de nuestra nevera más antigua. Mi amiga volvió con cara de espanto y en cuanto volvió supe lo que había visto. Supe que no era la única que podía verla. Me contó lo que había visto y yo le conté mi experiencia con la mujer del vestido blanco. La historia resumida fue que hace un par de años estaba intentando acosarme y vi a una mujer vestida de blanco caminando por el pasillo y desapareciendo. Después de ese momento no volvimos a hablar de ello. Sabíamos que nos sentiríamos vigiladas después de esa noche. Todas las noches alrededor de la una oíamos algo carañada a mi ventana. Desaparecían algunas cosas y cambiaban de sitio las de mi habitación. La regla tácita era que si escuchabas algo no miras por las ventanas por la noche. Porque fuera lo que fuera, nos estaba vigilando. Aprendimos rápidamente a ignorarla. Pero incluso después de dos años de mudarnos de casa sigo viéndola en un rincón de mi habitación. Y sigo oyendo sus gritos al otro lado de la puerta. Hablamos de todos los posibles motivos por lo que la mujer del vestido blanco no explicaba los arañazos. Y los extraños ruidos de animales. No los ladridos de mis perros. Ambas sabíamos que me gustaba el campo. Al igual que a ella. Pero esa criatura parecía seguirnos siempre a su casa. Y también nos observaba detrás de los árboles y la sangre. Pero una cosa que nunca vamos a decir es. ¿Qué pensamos que era? Hay una chica en mi barrio. Todos los días va a mi casa. Regístra mi habitación y se va. Antes de irse me pregunta si quiero jugar. Siempre le decía que sí. Pero me pegaba. Eso es algo que pasó recientemente. Estábamos jugando y yo era el niño odiado, supongo. Ella dijo que en nuestra localidad. El abuso es legal. Le dije. Por favor, no. Y aún así lo hizo. Ella me hizo girar. Me tiró. Eso es porque estábamos en su trampolín. Y me saltó. Eso es cuando saltas detrás de alguien y se caen. Traté de salir. Pero ella me empujó a su habitación. Y me metió en su armario. Empecé a gritar y su madre me sacó de allí. Estaba muy asustado y nunca volví a jugar con ella. Bendito sea el Señor. Siempre le digo que no cuando viene a mi casa. Una vez me alojé en un hotel de Berlín durante el COVID. A causa del COVID, Alemania cerró todos los alojamientos. Y todos los viajeros de otros hoteles fueron reubicados en un solo hotel, que casualmente tenía dormitorios disponibles. Había un sueco que llevaba allí cinco meses. Le gustaba beber licor casero y salir todas las noches. Una noche volvió alrededor de las cuatro. Entró en la habitación. Me agarró los pies durante unos segundos y se fue a la cama. Ni qué decir, tiene que no dormía en toda la noche. Me alojé en una habitación de ocho literas en un albergue de Chiang Mai, donde, al parecer, un chico tenía terrores nocturnos o algo así. Varias veces esa noche me desperté y estaba gritando en su litera. Lo hacía durante diez segundos más o menos. Y luego volví a roncar. Estoy bastante seguro de que me encontré con el mismo tipo de terror nocturno en Camboya. Llegué tarde al aeropuerto alrededor de la medianoche. Entré en mi dormitorio. Subí a la litera de arriba. Diez minutos más tarde, el tipo de la litera de al lado se incorporó. Me miró. Y gritó con todas sus fuerzas. Yo le grité. ¿Qué pasa? Se me quedó mirando. Un tipo de piel muy oscura de gana, creo. Lo único que vi fue el blanco de sus ojos. Fue espeluznante. Luego se tumbó y se volvió a dormir. Tardé una hora en volver a relajarme. A la mañana siguiente le pregunté qué le pasaba y me dijo que había visto un fantasma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!